Muy buenas, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal con el señor Virus, que nos va a traer su deck de giro, que ha ganado aquí el trial en Hokuto. Cuéntanos un poquito a qué te enfrentaste y cómo va un poquito el deck. Pues eran cuatro rondas, la primera me dieron Byte y luego me tocó contra Ciber Dragon, Trickstar y True Draco. Bueno, pues vamos a ver un poquito a la Virg, nos enseñas. Pues para empezar el mazo llevo tres Solid Soldier, sobre todo para bajar Shadow Mist o para bajar Bayon. Dale la vuelta mejor, así se ven. Vale. Con Solid Soldier para bajar Shadow Mist tenerte cambio de máscara o para bajar Bayon y empezar combo tirándote o bien Shadow Mist. Para traerte un Celestial, o sea, tirarte a Sadomis y traerte mejor ducha Malicious, con el que luego más adelante comas con Isolde, traiéndote segundo efecto de Bayon y traerte poli. Llevo doble Malicious. La idea es, cuando te has traído la polimerización con Bayon y tienes a Celestial en mano, fusionas Malicious con Celestial, sacas Distopia, y como tienes Malicious en Cementerio, más adelante puedes utilizarse Malicious para otra invocación. Celestial, que normalmente me lo traigo con Isolde, porque Celestial no puede utilizar su efecto en el Cementerio, de desterrarse el mismo y otro héroe del destino en el primer turno con el Cementerio. Entonces, Isolde lo que pasa es que no puedes activar el efecto de ese guerrero en el turno que te los trae de la mano. Entonces, comba bien, porque juegas un poco en plan de futuro. Honestoneos. Estratos, nada, te le descartas y un héroe gana 2.500. Normalmente yo lo hago o para hacer OTK con Trinity, o para proteger a Darro si sale una amenaza muy grande. Estratos, para traerte o bien un héroe o bien destruir cartas mágicas o trampas. Un combo que no está mal es, si te has hecho Solid Soldier y por cualquier cosa con Bayon o otra manera te has mandado Estratos al Cementerio. Si tú le metes cambio de máscara a Solid Soldier o polimerización, puedes invocar, bueno, sobre todo cambio de máscara, porque es efecto rápido. Cuando lo mandas al Cementerio por una carta mágica, puedes traerte un héroe desde el Cementerio o en defensa a educación especial. Entonces, como va a estar seguramente acompañado de otros héroes, es una buena manera de sacarle bastante partidos a algún efecto de Estratos. Attack Gainer, para sacar Bestia Naturia. Además lo invocarás con Isolde, con una de las cartas de equipo. Lo suelo invocar más con Summon, pero depende de una partida si puedo sacarlo con Isolde también. Luego AAA, no tiene mucho que explicar, nada, niegas cualquier cosa, o sea, lo que estés haciendo con el D, comandarte de Cementerio, añadirte el D a la mano. Hoy me voy a dar especial, Efect Veiler, para negar efectos en la main del enemigo. Y por la parte de los monstruos sería esto. Pues las más clave, pues casi casi el Solid. El Shadow está bien, lo he dicho, no llevo 3, porque quizás es mucho, entonces estoy usando 2. De momento así que sí jugaba 3. Triple Bion, que también es muy versátil, incluso de simplemente bajarlo te tiras a Malicious. Lo activas según defecto, ya te puedes mocar a Malicious. Y puedes hacer Isolde y tal. Y luego también Malicious es muy importante. Celestial, para fusionar con Malicious, incluso que tienen cartas mágicas que te pueden joder mucho, rollo, por ejemplo, los Zombies. Unizombie, que me jode vivo porque no puedo hacer, por ejemplo, Isolde porque todos se me convierten en Guerrer, en Zombies. Entonces con Celestial te lo puedes cargar. Más neos y estratos. Ahora, mágicas. Quita los monstruos, si no, ya está. Vale. Reforzate el ejército, nada, te traes un guerrero de nivel 4 menor. Una poli solo. Porque normalmente, luego yo cuando saco el extra deck, no llevo muchos, no llevo muchos esos de fusión al final. Un héroe vive. Nada, te quitas la mitad de la vida, no tienes que controlar monstruos. Y invoques a especial un héroe, elemental. ¿Cuántas veces has jugado esa carta en el trial? Pocas, pero las veces que te toca, es cuando me tocó contra el Trickstar y le metí el mejor turno 1 que le puedo meter. Y es que, si no te pueden parar, además, me metió Lush en la E y ahí se mató. Sí, bueno. Le metí el, luego sí que le dio algún combo robando normal o un combo con una hero al ice, pero es que no lo paras. Porque, bueno, luego te lo explico mejor. Primero te termino. Call of Duty Graves a 3. Muy, muy importante. Porque este deck, las hand traps, te joden muchísimo. As en Isolde. Y fuera. Y hay maneras de salir de eso. Por ejemplo, si has robado a Hero Alive, porque te juntas, si tienes a Hero Alive y, por ejemplo, tienes a Bayon Asadomis. Te traes a Stratos, con Stratos de 3 a Solid Soldier y ya vas a tener 3 bichos. Entonces, haces 2 a Isolde, pero bueno. Por lo menos puedes aguantar un poco más triple, ¿eh? Te traes un héroe elemental. Tres cambios de máscara. Que luego también digo que héroes amascarados llevo. Y luego equipos para Isolde. Llevo 3 para invocar. Este está bien, porque, por ejemplo, te puedes descartar Malicious, que tienes S3. Te puedes invocar prácticamente a cualquier héroe, menos a Ones Neos. Este, por si te has usado ya Malicious y lo tienes desterrado. O para una correde también, una correde de Grave o cosas así por el estilo. Eso es. Y un Fosil Viviente. Casi todos los héroes son de nivel 4, o sea que podéis invocar a casi cualquiera. Y luego llevo Espada, Hoja de Fénix. Porque además de que comba alguien con esta. Porque destierras, te la puedes traer toda la mano. Y puedes activar también esta. Vamos, puedes descartarte continuamente. Y llevo también Espejo Lunar. Porque si tú, por ejemplo, uno de los peores Briggs que puedes tener es robar dos equipos. Si, por ejemplo, tú robas este. Puedes hacer... Imagínate que he robado Espada, Espejo. Y he robado a Solis, Solis, Bion y a Ionash. Además, si hago Solis en el de Bion y yo le equipo esto, hago Isolde, se activa esta. Entonces me la puedo colocar abajo arriba del deck. Entonces ya tengo cuatro equipos otra vez en el deck. Y puedo ya hacer Isolde sin tener que sacar con Isolde, por ejemplo, ataque a Aina. Y luego llevo dos Phantoms, esto es Brigantina. Porque los uso sobre todo porque es guerrero al final, entonces los guerreros siempre tienen hueco en este deck. Y además llevo al Time Thief, al repetidor. Entonces si haces esto, yo no llevo, vamos, luego llevo otros dos virus, llevo dos virus erradicadores. Entonces casi no llevo trampas. Si tú usas esto, haces X y Z fácil con otro de nivel 4 y lo equipas con al Time Thief, con trampa y con monstruo. Entonces ya vas a poderle defender al Time Thief si quieres, descerrando y luego te vuelve. Y además ya tienes luego una zona donde le puedes invocar que no te quise porque es donde apuntó el link o la extra. Y además tienes el devolver al deck, a la parte superior. Aparte de que el Dying se va acoplando cartas de la parte superior del deck, entonces está muy bien. Y virus erradicador, en un principio lo llevo en el main deck. Porque si no, si por cualquier cosa, yo veo muy importante lo de para este deck empezar. Entonces igual que el cosa pierdes el dado, virus erradicador. Puede venirte bien el hecho de que el otro juega muchas mágicas, muchas trampas. Entonces o lo haces a la distopia, bueno. El virus erradicador a lo mejor no es la mejor opción, pero por ahora a mi me está yendo bien. Vale. Ahora voy con el extra deck. Ya llevas. Bueno, voy a separatelo en el semáscarados primero. Desde semáscarados llevo Dian. Lo sacas con Solid Soldier, Tierra, nada, muy sencillo. Cuando lo destruyes a un monstruo, puedes invocar de modo especial un héroe desde el deck. Te puedes traer asadomis, es decir, si pillas otro cambio de máscara. Te puedes sacar estratos, que como va a estar el combo de otros héroes, te puedes cargar mínimo una, si no dos, mágicas trampas. Y además como Solid Soldier, cuando va al cementerio por una mágica, puedes invocar especial desde el cementerio otro héroe menos el mismo. Pero está muy bien. Anki también coma muy bien, porque Anki siempre que baja, si matas a un monstruo, te puedes traer un cambio, una carta de efecto rápido, cambio de D. Normalmente yo solo me voy a traer cambio de máscara. Entonces ya, te traes cambio de máscara, limpias monstruo, te traes cambio de máscara, haces Darlow y ahí ya más o menos vas tirando. Doble Darlow, pues a lo mejor parda el deck seguramente. Si no te la matan, bueno, ahí está la cosa. Por eso yo llevo Nesneos, por defender esto. Darlow, si te añades una carta a la mano, una vez por turno, desquieras una al azar. Y además todas las cartas del enemigo son desterradas en vez de ir al cementerio, encadena mucho al otro. O sea, todo el efecto de mandar al cementerio, tener el cementerio, este tío te lo jode. Salamangreed, por ejemplo, se lo jode. Salamangreed, la pena Salamangreed es muy importante. Muchas veces, si tú, por ejemplo, ves que tienes un turno 1 o no muy fuerte o tienes miedo y dices, va a tener Hantra. O sea, es que te puede continuar hasta simplemente intentar, yo que es accesorio, desolver los Sadumis y meter el cambio de máscara de los Sadumis y parar ahí ya el turno. No es recomendable, pero muchas veces, no complicarte la vida, te salva muchas veces. Distopia, cuando le invocas especial puedes pegar el ataque de un héroe del destino al cementerio, de nivel 4. Normalmente Celestial, pues no hay otro héroe del destino. Y además, cuando le cambia el ataque, le puedes, efecto rápido, le puedes devolver el ataque su original y destruir una carta en el campo. Lo normal es equiparle la espada, o si no, bueno, nada que te baja el otro o algo, o si no, con tu Ones Neos tal, está bien para cargarte cartas. Adoration y Trinity como Vision Hero, este simplemente le llevo por, porque si, por ejemplo, tú robas polimerización de primera mano, está bien porque ya tienes otro bicho. Entonces ya puedes hacer sol y tal, pero imagínate que tienes sol y de mismo, solizado por una carta mágica, puedes invocar otro. Y luego el efecto, puedes seleccionarle a él y a otro, puedes seleccionar un monstruo enemigo y un héroe tuyo, y le bajas ataque de defensa al monstruo enemigo por el ataque de tu héroe. Te lo puedes seleccionar a él mismo. Como un decoctoker, o sea, un underclock taker, perdón. Y Trinity, pues Trinity simplemente para hacer oteca. Si lo tienes muy claro y seguro, porque son tres héroes, es gastar muchos recursos y preferiblemente si tienes unos neos. Para, pues ya está, hacer oteca ya está. Bestia Naturia, nada, pues cada vez que el otro reciba una carta mágica, puedes mandar dos cartas de la parte superior de la carta cementerio y no hagas mágica. Pues para defender, la verdad que una vez, luego explico el cómodo y te digo, pero una vez tú haces este con este, el otro es cuando ya poco puedo hacer, porque no puedes usar mágicas, todas tus cartas se esterran. Es tu turno, tus trampas no se pueden activar en el primer turno, a nada que tenga distopia puedo matar seteadas. Trinity. Dos monstruos de... bueno, este no lo he dicho, es monstruo cantante tierra y monstruo tierra. Bueno, por eso llevo ataque de liner y solid soldier. Time Cliff. Dos monstruos de nivel 4 y dependiendo la... Dependiendo de la carta que te desacoples, monstruo, mágica o trampa, tiene un efecto si te desacoplas monstruo o se destierra hasta el final de la deface. Si te desacoplas mágica, robas una carta y si te desacoplas trampa, puedes mandar una carta boca arriba en el campo del enemigo a la parte superior de su deck. Ya te digo, la cosa es hacerlo con embriantina para tener ya el efecto de devolver algo al deck. Encima la parte superior, puedes quitarlo como algo mal esto, incluso... Vamos, es muy basátil esta carta. Y luego además tiene el efecto de que en cada stand-by face puedes acoplarte la carta en la parte superior del deck del enemigo. Borreloaz, que no le suele sacar mucho, pero la verdad que en este deck realmente la vez que puedes sacar al borreloaz ya has podido ganar de 30 maneras diferentes. Pero mejor que el extra hero de las decimadores, a mi opinión. Nightmare Cerberus y Nightmare Fenyx. Esto sobre todo porque no tienes tampoco... Aparte de Stratos, que luego yo en el side deck llevo Twin Twister, no tengo tampoco muchas maneras de decir... Bueno, y Celestial, de cargarme una carta mágica o trampa... Sí, pero además Celestial son boca arribas. Sí, además Celestial son boca arribas. Y sobre todo, una carta que le juegas mucho a este deck es... Solo puede haber uno. Sí. Entonces, si por cualquier cosa has podido sacar esta carta, que además simplemente te pide dos monstruos con números diferentes... O sea, podrías tener un... No llevo casi, pero bueno, yo qué sé. Imagínate que por cualquier cosa has podido sacar un Solid y no te queda otra que sacar As. Y hace, pues haces As con Solid, sacas este y te puedes cargar esa carta. Y Cerberus pues también parecido. Para el sentido de algo muy molesto, en la zona principal, en un embocado especial, pues lo puedes destruir. Summon Sorceres. Para hacer el combo, normalmente yo con Summon Sorceres lo que voy a sacar es Attack Gainer. Teniendo ya Solid, hago Solid Attack Gainer y saco a Best Endurie. Y Sol. Te añades un Guerrero. Yo normalmente me llamo a Celestial para hacer fusión con Malithius. O hago un Sneos para en el siguiente turno poder defender, pues, a Darlow o cualquier cosa. Muchas veces lo que yo veo es que la gente... Tú te traes un Sneos y la gente se olvida de traer un Sneos. Entonces, cuidado también. Y luego, ya entramos en Side-Dick. Que realmente es por lo que gane este... Este el trial. Plasma. Si lo sacas, pues, es un problema. Te lo tienes que quitar de una mágica porque con monstruos es complicado, sobre todo lo mismo. No suelo traer a un Sneos para defenderle. Sí, un Kaiju o cosas... Kaiju, así, pero es muy molesto. Dos Panteratops. También, sobre todo, si, por ejemplo, has empezado tú primero y intentas meter dos cero, es bueno para metértelo de sede que en la segunda partida. Porque la verdad es que tú siempre vas a intentar empezar el primero. Entonces, el Panteratops no te va a servir de nuevo. O sea, lo vas a sacar, es una carta muerta. Pero si ganas la primera y luego sabes de seguro que va a ser el segundo, así, casi de fijo, te la puedes meter. Sí, también es bastante buena contra el... solo puede haber uno y esas cosas. También, eso es. Triple de un Twister. Lo mismo, con el 100 de cada carta, cartas de esas. Ya puede ser... Solo puede haber uno, o The Match, Rivalry creo que también es. Pues viene muy bien para que trates esas cartas. En lo cual, además, incluso puedes descartarte, imagina que tienes tu Twister. Y Malicio, pero mira. Que Malicio es además, el Manus es muy mala. Luego, esta carta también, yo la llevo. Me parece muy buena, Dimensional Barrio. Porque puedes elegir un tipo de monstruo, fusión, sincronía, péndulo, y ritual, y X y Z. Entonces, durante el resto de este turno, no se pueden invocar monstruos de este tipo, y además sus efectos son negados. Esta es muy buena contra muchos magos, porque más o menos ya, después de la primera partida, es lo que tiene. Entonces, Under Dragon, no saca Coloso. Ciber Dragones, te quitas Infinity, o incluso al Rampage. Esta carta es muy muy versátil, y salva mucho, la verdad. Otro virus erradicador, pero si en algún deck tipo Sky Striker, True Draco, meto la tercera copia. Turner Reboot. Si el enemigo activa una trampa, puedes activar esta carta de contraefecto, y la vuelve a aceptar boca abajo, y puede luego ser eterno del deck. Y además, durante ese turno, no puede activar más trampas. Y si pagas la mitad de la vida, la puso la trasera de la mano. Esta carta, a mí me parece muy buena. De hecho, en la final del otro lado, lo gané por esta, porque la verdad que la primera me ganó por el solo puede haber uno. Pero la tercera, y luego la segunda le gané por primer turno muy fuerte. Sacas esta, no puedo activar skill drain, no puedo activar, vamos, le bloqueas mucho. Incluso este deck, luego ya veréis que cuando así hagas buena jugada, es muy bueno para hacer OTK. Copiemos de máscara, tal, puedes hacer muchos ataques, son esneos, distopia, te quita cualquier bicho, porque fijo a fijo que vas a tener la espada en el cementerio por Isolde y tal. Y luego, luego, juicio solemne, advertencia solemne, niega efectos de mágicas trampas y efectos de monstruos, pagando la mitad de tu vida, y esta niega invocación o una carta mágica o trampa que fuera a invocar. Estás pagando la mitad de la vida, estás pagando 2.000. Vienen bien, yo, bueno, las llevo, llevaría otras cartas, pero de momento llevaría estas. Y luego está completamente, pues de momento la llevo no sería igual, pero vamos, el trajido del decimator nos viene a ver, no lo usamos nunca. Y este sería el deck. Entonces, si esto por ejemplo, esta mano, pues es una mano, en verdad, bastante buena, lo que haría es estirar, llama de emergencia. Yo te digo, la tiro siempre a la primera porque está bien baitear. Yo te digo, la otra vez me va a parar, no, 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 y realmente te traes un héroe elemental, al final te vas a traer o a Solisoldie, o a Stratos, o a Sadomist, pero no llego más. En este caso me traería a Sadomist. Te traes a Sadomist, luego tiraría el refuerzo del ejército, me traería a Bayon o a Stratos. Con esto haría a Solisoldier, y después de Solisoldier, haría a Sadomist o haría a Bayon. En este caso voy a hacer Sadomist, como Sadomist es invocado especial, me traigo un cambio de máscara. Otra idea buena es traerte a Bayon, con Bayon normalmente yo me mando a Sadomist y me traigo Malicious, pero como ya tengo Malicious de mi primera mano, prefiero mostrarme a Sadomist y así tengo el cambio de máscara. Si lo hago de otra manera, también está bien, incluso si dejas a Sadomist, seteas el cambio de máscara, y a Stambeckis te lo ponen que activas el cambio de máscara, y además aprovechas lo de robar el... Porque Sadomist cuando va al cementerio, traes un héroe, pero no puedes activar los dos que son el mismo turno. En el mismo turno no te puedes traer el cambio de máscara y te haces el turno de héroe. Vale, una vez tenemos esto, hago el link 2, saco Isolde, con Isolde me traigo, en este caso, te podréis traer a Celestial o a Onesneos, ya te digo. Me voy a traer a Celestial porque siempre prefiero jugar aquí con Dystopia, si me trajera a Onesneos, lo que haría sería con estos dos hacer Adoration, entonces ya tendría que ir hueco este. Pero me voy a traer a Celestial mejor. Saca Celestial, y ahora haces Isolde, 4, ¿Te has tirado de las de equipo? Ah, bueno, sí, suelo tirar siempre espada, y luego suelo tirar, bueno, esta vez lo he tirado porque son las primeras recogidas, pero suelo tirar estas dos siempre, y suelo tirar el escudo, porque esta, realmente, si tú la robas con estas 3 y el escudo, tú te puedes traer cuando quieras la espada, a partir de aquí. Entonces, si robas esta, puedes descartar tu espada, y invocar especial seguramente a Malicious, que le tenga el color desterrado, a la espada, que la acabas de traer a la mano, has desterrado a los dos guerreros, entonces, es dentro de las, de las que puedes robar, porque luego, además, Fossil Viviente, traes con los efectos negados, y con mil menos de ataque y defensa, y te destierra, además, y además destierra, y en tierro exagerado, tienes que descartarte un monstruo, y además también, trae con los efectos negados, entonces, yo siempre prefiero dejarme esta, por si la robo. O sea, la mejor opción es guardarte, sí, yo guardaría esa. Aquí traes Vaya, que además, lo puedes invocar, no hace falta que apunte, yo lo invoco siempre aquí, porque luego, normalmente, lo que hago es pasar de esta zona, a esta Summon Surfers, entonces, yo he dejado aquí Distop, entonces, ya tengo otras dos más, tengo Bayon, activo efecto de Bayon, ahora mismo, el de la invocación, es una chorrada, porque realmente, ya has gastado Sadomis, ya tienes Amalites en el cementerio, poco más te interesa mandar, entonces, simplemente activo segundo efecto, si quieres, puedes también, por ir quitándote, por ejemplo, ahora ya de robar un Bayon, no me viene, pues te quitas un Bayon, y destierras este Bayon, y ya con esto, te traes Poli. Sí, una manera de hacer sin el deck, un poquito más. porque ya realmente, aquí ya, estás haciendo el combo, realmente, si no te lo han parado, ya más o menos, vas a plantar buen campo, entonces, mejor seguir, quitándote un Bayon, al final, no lo creo que lo veis, mejor que habéis tenido cartas del cementerio, porque luego te viene bien para la espada, etcétera. Poli, Celestial Malicious, y traes Distopia, y traes Distopia. Distopia entra, metes el ataque de Celestial, le metes 1.600, quieras que no es daño, luego al final, muchas veces, ya te digo, que los torneos ganas, a veces, las fortías alargan, y puedes ganar, por haberle metido 2.600, entonces, siempre es bueno recordar, que tiene ese efecto. aquí ya haría, haría el Inde 2, o sea, el Inde 3, perdón. Saco Summon aquí, y luego aquí, cuando sacas Summon, normalmente Summon, ya es para, para empezar a hacer, jugada, ahora yo sacaría aquí Malicious, etcétera, pero cuidado con Summon. Muchas veces, yo lo que hago, es hacer el efecto suyo, de invocar en el campo del oponente, hay muchos decks, yo te digo, por lo que juego normalmente, si tú, por ejemplo, jugas a un deck, que está muy, muy, ahora que lo juega, bastante gente, Salaman Grit, y, Salaman Grit, y Cibaldragones, por ejemplo, que Cibaldragones, lo que contrae, si tú, por ejemplo, al Salaman Grit, y al Cibaldragones, dependiendo de la estrada que tenga, te la estás jugando un poco, tú le mocas aquí a, a Stratos, ya le puedes llegar a joder un poco, por el hecho de, de que le estás plantando un monstruo de viento, y se estás plantando un guerrero, entonces, quizás Salaman Grit no es una idea, pero bueno, por el Cibaldragón, yo por lo general, en Cibaldragón encima, que ahora ha recibido soporte, le jodes bastante, porque, ya de primeras, ya controla monstruos, no puede activar Gamma, si lo roba, si lo, vamos, si lo topdeckearía, no puede invocar Cibaldragón especial, porque controla un monstruo, le fuerzas a poner a ataque, incluso a atacarte, o le fuerzas a sacar, un otro bicho y tal, entonces, hay que tener en cuenta, siempre todos los efectos del monstruo, y a veces, el de sumos órdenes de invocar, es bastante útil, aunque lo sé, si tú por ejemplo, quieres, y ahora más zona, le puedes invocar aquí, y le tienes otro, pero, que simplemente tenerlo en cuenta, vamos, yo ahora no lo haría, es en casos muy específicos, pero que hay que tenerlo en cuenta, si, dependiendo del matchup, y de la situación, aquí ya activaría Malicious, destierro, y traigo aquí a Malicious, y entonces, yo aquí esta vez, como no tengo dos Bad Bunny, ya le hago cambio de máscara a Malicious, y saco dearlo, porque realmente tampoco hay, mucha más jugada, entonces, dejo a darlo ahí, y, no olvidarse también, activar espada, destierras, y solde, y vallos, cuidado con desterrar el segundo Malicious, porque el segundo Malicious, lo necesitas para jugadas futuras, para activar Celestial, luego, Shadow Miss viene bien, tenerlo en cementerio, por si lo puedes invocar especial, un Solid Soldier, te toca el DLR de diferente dimension, lo puedes invocar especial, te te lo saco otro cambio de máscara, activas espada, se lo pones a Distopia, y yo aquí ya daría turno, entonces ya el otro, de momento, si se añade una carta a la mano, yo ya le puedo desterrarlo al azar, si baja cualquier monstruo, activo, o puedo activar Distopia, y destruirlo, y se destierra, y además tengo As en mano, entonces, ya es un, no es el mejor campo, pero vamos, probablemente sea de los mejores, entonces, ya más o menos aquí, el otro está bastante cerrado, la otra variante, que es, simplemente, es lo que digo, cartas que pueden hacer, que saques aquí, la tercera clave del D, que sería Bestia Naturia, o que te toque de mano, inicial esta, o que te toque la Hero Alives, ya tienes un monstruo más, entonces, simplemente, es, eh, guardar aquí al Solid Soldier, si, pero bajar luego el Attack Gainer, y, entonces, con Summon Sorceries, está apuntando Solid Soldier, sacas aquí el Attack Gainer, y plantas aquí, Bestia Naturia, entonces, este campo ya sí que es muy jodido, simplemente es eso, a Hero Alives, eh, o, o robar, en plan, tener, Poli, sacar, yo que sé, sacar Solid Soldier, aquí, Dayan, lo que pasa es que, ay, perdón, Solid Soldier, eh, Bion, y aquí, por ejemplo, sacas Adorations, y tienes otros héroes, pero, la mejor manera es con estas, con vamos, con la Hero Alives, y con Brillantina, con estas es para que puedes hacer esto, ya con esto sí, monstruo que baja, destruye, y además se destierra, eh, si tenieras a la cara, todas tus cartas, todas las cartas del enemigo, o meten más dos al cementerio, se destierran, esto condiciona mucho, todo efecto que requiera, mandarlo al cementerio, no se puede activar, si lo pide como coste, eh, y además, si tenieras una carta, puedes cerrar una aleatoria, eh, una vez por turno, sumo un sorcero, sin más, simplemente te ha descrevido, para sacar este combo, no puedes activar, eh, si activas cartas mágicas, ni activación, y además, manda dos al, al cementerio, puedes mandar un shadow, mixto, por ejemplo, pintarlo contra un burning abyss, también es, es crema, porque lo anulas completamente, esta carta anula mucho, entonces tienes que jugar un poco, es lo malo ahora mismo, es lo malo y bueno de sus series, esta carta es muy muy buena, pero también es verdad, que si perdes esta carta, puedes, yo puedo sacar borreloh, si, si es que puedo, puedo sacar altentiz, que también molesta mucho, pero realmente, bueno, puedes hacer oteca con trinity, pero, básicamente, tienes que intentar no perder, a darlo, y más o menos este sería el deck, también es, si por cualquier cosa, otro break muy bueno, que es que te comas el attackliner en mano, pues intentar sacar ahí altentiz, no es bestia naturia, pero, pero molesta también, pero molesta, y puede llegar a molestar mucho, porque al final, te estás acoplando cartas del deck y del otro, que además, como está darlos, y te las acoplas, van al, se destierran, y que al final, es un postro muy, muy versátil, porque, se puede salvar, desterrándose, puede robar más cartas, que siempre viene muy bien, y manda cartas del, del campo, a la parte superior del deck, y un poco sería eso, pues nada, muchas gracias, por habernos hecho, David, y nada, dadle a like, si os ha gustado el vídeo, suscribíos al canal, si no estáis suscritos, y nos vemos al siguiente vídeo, un saludo, chao. Chau. 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 Chau.